Hola, bueno, un día más, aquí haciendo una rutita. Hoy estamos en las florentas de Parapita, que es por Rasoy, más o menos. Bueno, buscadlo, florentas de Parapita. Yo creo que es por Rasoy. Son espectaculares, con lo que ha caído de agua, esto es extraordinario. Ahora os vamos a enseñar cómo baja el agua, la cascada y todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, aprovechando la cercanía, nos hemos venido ahora a las cascadas de Barosa, por muy cerquita de Caldas del Rey. Son unas cascadas impresionantes y además llenas de agua por la cantidad de lluvia que ha caído. Muy aconsejable y también muy aconsejable ir al molino, al restaurante que está, que ahora lo vais a ver en el vídeo, pegado a la cascada, y comer ahí algo, una tosta de pulpo, una picaña, bueno, los postres, muy, muy aconsejable. Yo, desde luego, los consejos, lo vais a agradecer. Venga, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!